En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En menos de 15 horas fueron ejecutadas cinco personas en Morelia, Michoacán. El primer caso se registró a las 11.30 horas del lunes sobre la carretera que conduce a la comunidad de Chiquimitío, donde fue localizado el cadáver de un hombre de 57 años de edad, que en vida respondía al nombre de Jacobo Hernández con domicilio en la calle de José Rosario Bravo de la colonia Volcanes en Morelia. Vecinos que transitaban por dicha rúa localizaron el cuerpo tirado un costado de la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 3, mismo que presentaba un impacto de arma de fuego calibre 9 milímetros en la nuca, cuyo cascajo fue localizado a unos metros del lugar. El segundo caso se suscitó minutos antes de las 21 horas, cuando un mecánico fue asesinado por dos sujetos que lo esperaban en esquina, formada por las calles Dr. José Pilar Ruiz y Vicente Medina de la colonia Felicitas del Río. José Manuel Trujillo, de 43 años de edad, con domicilio en la misma colonia, recibió por lo menos seis impactos de bala calibre 9 milímetros, que le propinaron dos sujetos que tras cometer el hecho se dieron a la fuga corriendo, mientras familiares de la hora oxiso trataban de auxiliarlo. El tercer y último caso de ese lunes sangriento en Morelia se registró a las 23.30 horas, cuando tres integrantes de una familia fueron agribillados a balazos, cuando atendían una taquería en el fraccionamiento Villas del Pedregal. Los hechos se registraron sobre la avenida Cantera cuando dos sujetos a bordo de un vehículo tsuru color blanco con placas del Distrito Federal llegaron a la taquería y, sin mediar palabra, accionaron en varias ocasiones sus armas cortas contra los integrantes de la familia para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. En el lugar quedaron sin vida los cuerpos de quienes respondían a los nombres de Fernando Navarrete Lorenzo, de 57 años, su hija Nora Navarrete Beltrán, de 23 años, y Andrés Rodríguez Álvarez, esposo de la mujer. En el lugar fueron localizados decenas de casquillos de diferentes armas cortas. En ninguno de los tres casos hubo detenidos, a pesar de que elementos de la Policía Municipal, Estatal Preventiva, Ministerial, Federal y Ejército llegaron a la zona y montaron fuertes operativos de búsqueda. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.